...de Vargas, en un momento muy, pero muy particular, muy especial, porque se están haciendo, se están dando las 70 campanadas por los 70 años, a los 70 años de la llegada de la imagen de la Virgen de Luján al barrio de Vargas, donde todavía esto no era una capilla, esto había comenzado con la llegada de la Virgen y la creación, o por lo menos la conformación de la comisión pro templo. Y justamente todas estas personas que están aquí brindando 10 campanadas cada una son familiares de aquellos integrantes de esa comisión pro templo, que después fueron justamente los que fueron promoviendo y luchando para que finalmente esta capilla se haga realidad, donde, por supuesto, la comunidad de Vargas ha vivido momentos muy emotivos, desde los más alegres, por supuesto, hasta aquellos los más tristes, pero, por supuesto, siempre siguiendo cada uno de los sacramentos que tiene que seguir un cristiano. En el ingreso, por supuesto, también podemos observar donde descansan los restos de Henry Praolini, el gringo, como era conocido aquí en esta comunidad, y ahí en este lugar, por supuesto, ahí justamente, donde en estos momentos se está llevando a cabo esta humilde ceremonia, con la intonación de los himnos, el himno nacional y el himno provincial, el recuerdo de cada uno de los integrantes de esta comisión pro templo, donde después se va a hacer el descubrimiento de una placa. Pero queríamos justamente arrancar en este momento, porque es realmente muy significativo, y vamos a hablar con algunas de las personas que formó parte de todo esto, y también, por supuesto, forma parte, durante todo este día, formó parte justamente de la organización y participación. Carmen, ¿cómo está? Venga, Carmen, venga. ¿Cómo le va? Carmen, el gusto de verla. Buenas tardes, la vamos a molestar. Estamos en vivo para Canal 13, Medios Provincia. Un día muy particular, y decíamos, arrancamos justamente con estas 70 campanadas. 10 campanadas cada uno por parte de los familiares de aquellos que fueron partícipes de esa comisión pro templo. Sí. Actividades para el día de hoy. Te quiero preguntar también, nos conocemos desde hace muchos años, pero te quiero comentar qué significa para vos en estos momentos. Yo sé que estás muy movilizada y muy emocionada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, la verdad que muy emocionada, porque tanto los recuerdos, los sentimientos, el recuerdo de nuestro padre, lo que se mezcla, todos los sentimientos en el día de hoy. Es muy importante, muy lindo este momento, de compartir con los viejos del barrio de Vargas, del querido popular barrio de Vargas, y recordar aquella primera comisión que comenzó con la construcción de la capilla. Se llamaba la comisión pro templo, ¿sí? Y bueno, todo esto era un campo, y así comenzaron ellos a trabajar, haciendo ferias de empanada, haciendo bailes, haciendo, bueno, para juntar. Y mi padre era el tesorero de esa comisión. Bueno, hoy tenemos toda la tarde también con mucho entusiasmo para participar de un fogón, que vamos a hacerlo enseguida, nomás a terminar el acto. ¿Cómo fueron las actividades del día de hoy? Comenzaron muy temprano, ¿no? Con el rosario de... Con el rosario de la aurora, sí, luego hicimos un homenaje, los chiquitos del jardín hicieron un homenaje, los jardines del barrio hicieron un homenaje a la Virgen, luego vinieron el grupo de gauchos, de San Antonio de Padua, que también vino a hacerle un homenaje, y bueno, después tuvimos un almuerzo juntos, y ahora comenzamos ya con el acto protocolar. El acto protocolar con este descubrimiento de placa, los 70 campanadas y después un fogón, ¿sí? Sí, un fogón donde toda la comunidad va a participar. Bueno, ¿había gente que se portaba bien? Sí, ahorita empieza la primera pietra que se portó acá. Ah, el marido de ella puso la placa. Sí, la primera pietra, después la... El ingeniero, sí. Era el rapazín. Pero me dispaché, no me dice venido, porque se lo merecía, ya se está ni quemado, pero... Sí, sí. Bueno, te vamos a acompañar porque vos también tenés que formar parte del descubrimiento de la placa. Vamos por acá, vengan por acá, compañeros, lo vamos a mostrar, este... Esto estamos interrumpiendo, te digo, a partir del acto, pero... Como soy de Vargas, me permiten un... Nos están haciendo pasar. Vengan por acá porque esto también es un momento realmente muy particular, como decíamos, el descubrimiento de esta placa por los 70 años de la llegada, la imagen de la Virgen de Luján al barrio de Vargas para luego ser este lugar donde se ha albergado tantos momentos, ¿no? Ahí estamos, la presencia de familiares, podemos observar, reiteramos, un acto realmente muy sencillo, muy tranquilo, pero tremendamente emotivo para todos los que están ubicados aquí sobre Avenida Alem. El descubrimiento de esta pequeña placa que va a quedar, por supuesto, en el recuerdo de ahora en más de todos aquellos que ingresen a la capilla de la Virgen de Luján. A los 70 años de la llegada de la imagen de la Virgen de Luján al barrio de Vargas, la primera comisión pro templo, Nuestra Señora de Luján, un árbol se conoce por sus frutos, un hombre por sus acciones, una buena acción no se pierde jamás, y el nombre de aquellas personas, Lorenzo Toro, César Díaz, Luca Marcelo Cocha, Martín, Martín, Nicolás Antonio Cano, Francisco Cano, César de la Fuente, Edoxia Rearte, Concepción Vida Fañer. Ahí estábamos, entonces, como decíamos en este descubrimiento de la placa. De esta forma queríamos acercarles parte de esta celebración y, por supuesto, tener la palabra de algunas de las personas que estuvieron participando de este acto directamente desde la capilla de la Virgen de Luján, donde están participando parte de la comunidad y, por supuesto, también todos aquellos que forman parte día a día de esta capilla para que esto siga adelante. En estos momentos la palabra del padre Quique Martínez, que no lo vamos a molestar, por supuesto, más allá de que también la ceremonia, pero además está recién llegado, está recién llegadito Quique, porque él estaba en Chilecito y, bueno, hicieron un cambio, ¿no? El padre Federico, que estaba ante aquí, lo mandaron para allá y ahora viene justamente el padre Quique Martínez brindando en estos momentos la bendición de la placa. Quiere, quien además es amigo personal del Papa Francisco, nada más y nada menos. Así que, más allá de eso, por supuesto, la comunidad está muy feliz de tenerlo aquí entre nosotros. Compañeros, nosotros volvemos a estudio y nos vamos con este rezo a estudio. Ser el padre nuestro para todos ustedes. En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y saludamos a nuestra madre también en su día. Y celebramos la gloria de la gloria. Esta flor de chacanera ha nacido en el camino, vacunada entre los brazos de la Virgen y su hijo.